Y ya estamos casi listos para comenzar a celebrar el mes de la hispanidad y este fin de semana que llega será la celebración en Imocali por este hermoso mes que une a tantas culturas. Y hoy Rita Méndez nos acompaña para extender una invitación a la actividad y mostrarnos parte del talento que allí se encontrará. Gracias Rita por estar con nosotros en De Latinosa al Día y es un placer poder saber un poco más acerca de este festival que comienza el día 18 de septiembre que es el día viernes. El día viernes estamos abriendo esta celebración con un desfile a partir de las 6 de la tarde, pero la celebración es todo el fin de semana. Entonces es una celebración que va a tener actividades culturales, bailables, música, comida y estamos tratando de que todas las culturas que viven en el suroeste de la Florida estén ahí presentes. Y como les comentábamos la vez pasada que tuve la oportunidad de venir por acá, es un evento que se lleva a cabo por primera vez. Esa es la primera vez que se celebran, que es la celebración de culturas en Imocali, un evento donde hay mucho entusiasmo y muchas ganas. Pero cuéntame los detallitos Rita, el viernes comienza el desfile, ¿qué va a haber el 19 que es el sábado y el 20 de septiembre que es domingo? A partir del mediodía del sábado vamos a tener abierto el espacio en el aeropuerto de Imocali donde va a haber presentaciones de diversos artistas durante todo el día. Va a haber un pabellón para actividades con niños, donde los niños van a hacer diferentes manualidades, donde se representan varias culturas. Vamos a tener stands de comida, vamos a tener presentaciones con grupos como Caribbean Group, J Frost y otros, el grupo Los Gatos. Va a haber muchísimos grupos en ese sábado. El domingo también a partir, bueno de 12, va a ser de mediodía a medianoche. Y el domingo de mediodía a 5 de la tarde. Vamos a recordarle por supuesto a todos los televidentes, ¿dónde será este festival? ¿Cuál es la ubicación exacta Rita? La ubicación son los terrenos del aeropuerto de Imocali. Si ustedes vienen de Naples, van por Imocali Road de mano derecha, van a empezar a ver todas las señales. Vamos a tener todas las señales bien colocadas para que ustedes no tengan ningún problema en llegar. Y el desfile vamos a estar en la calle principal de Imocali. Entonces pueden llegar temprano, estar un rato ahí, conocer la ciudad de Imocali y después entrar al desfile. Así que nuestra querida ciudad de Imocali se va a vestir de gala a partir de este viernes para recibir por todo lo alto el mes de la hispanidad. Rita, pero tú no viniste sola, llegaste con el grupo de niños folclóricos de Imocali que bailan para todos nuestros televidentes en el día de hoy. Estos niños tienen un gran talento, lo van a ver ahorita. Y es un grupo de baile folclórico de Imocali, así que disfrutémoslo. Vamos a disfrutarlo. Imocali 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 ¡Gracias! ¡Gracias!